Muchos le llaman a él el alcalde Terminator, y es que auto que él ve mal estacionado, auto que aplasta con su tanque de guerra. Los invito a conocer a este singular personaje que parece sacado del viejo oeste, ya que armado hasta los dientes, hace cumplir las leyes. No importa que sea Mercedes, Volvos o Ferraris, si están mal estacionados quedarán como tortilla de fierro. Un alcalde de Lituania parece haber encontrado la solución perfecta para los irresponsables que dejan sus autos mal estacionados y en doble fila. Pues él dice que está cansado de que los conductores se olviden de las reglas de tráfico y dejen sus autos en cualquier lugar. Todas las mañanas, este alcalde que es más excéntrico que Manuel López Obrador y sus marchas en México, sale en su bicicleta a realizar su recorrido habitual, solo para ver quién está mal estacionado. Acto segundo, llama a la prensa, se monta en un tanque de guerra y a destrozar automóviles, aunque estos sean de los caros, como un Mercedes Benz. La acción de este alcalde ha provocado la ira de muchos ciudadanos, pero también se ha ganado muchos adeptos de ciudadanos que respetan las leyes de tráfico. Hasta se han creado foros de discusión en el internet para ver quiénes lo aprueban y quiénes no lo apoyan. Tanto es el escándalo insólito que ha provocado en su país que ya muchos le den por llamarle el alcalde Terminator, un verdadero destructor insólito.